Esa te la pago, te la pago. ¡Está empezando! ¡Está empezando! ¿Te apagamos? No, Mari, en vez de enrique te pedís Navidad. Luego les contamos los demás. ¿Le pedimos pelotas a estas también? Esa es verdad. ¿Le preguntamos si tenemos pelotas? ¡Las mías! ¡Es un carmelo bueno! ¿Cómo no puede ser cosa? ¡Las mías! ¿Son Marcos? ¡San Marcos es San Marquillo! ¡Mañana viene mi raya! ¡Dios! ¡Uy, porque ya no! No le pedimos a Rema Rema no, rato de mierda Yo conozco a Alibasaltais y lo conozco así Ahí sí, Alibasaltais No, no, pero... Sin matar, sin matar, por favor ¿No tenéis jugada? Sin matar y sin... Dejar tu alto, por favor Esto no, hombre Esto no ¿No tenéis jugada? ¿No? ¿Venca? ¿Quién es que te haya? Aquí hay traspérate Mira, mira, allá abajo lo que hay Ya abajo hay un montón de azahuaños ¿Eh? Gracias. ¡Propi! 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias!